Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle, en tanto que estás cercano. 10 de Octubre Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos, capítulo 55, versículo 2 ¿Alguna vez notaste lo que te hace la gravedad? A un pequeñito de dos años no le hace nada, a menos que caiga de una silla alta. Pero a los más viejos, la gravedad nos va hablando hacia abajo, cada vez más, hasta que prácticamente caminamos doblados en dos. Es la gravedad, la atracción de la Tierra lo que nos hace eso. Cuanto más pesas, más parece que te jalas hacia abajo. La gravedad tiene que ver con las medidas. Las medidas indican la distancia entre los objetos en el espacio. El largo es la extensión de los objetos en el espacio. Tenemos todo tipo de formas de medición, de líquidos, de energía, de sonido. También podemos medir la inteligencia. Es una lista larga. Necesitamos medir las cosas y saber cuánto pesan y qué tan grandes son. Jamás podremos hacer eso con Dios, porque Dios no encaja en nuestra petulancia por la medición. Hay quien dirá que tenemos un Dios grande, pero grande es una palabra relativa, que no deberíamos usar en referencia a Dios. Acudo a Dios, dejo de lado todo elemento de curiosidad y solo elevo mi corazón en sencilla adoración a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alma triste, el Señor la ve. Cuando viene el dolor, las cargas se van al Calvario. Cristo las llevará. John Moore Oremos, querido Dios, muchas veces soy culpable de decir que eres un Dios grande, pero sé que eres mucho más de lo que pueda determinarse con mediciones humanas. Tu gloria llena toda la creación y más. Amén y Amén. Amén y Amén.